Ya están saltando al terreno de juego los jugadores de Real Madrid. Se va a vestir con su tercera equipación de negro. La verdad que en los últimos años lo hemos visto de todo. Pedro Jiménez, por Pedro Jiménez. La pelota en juego. Y ahí está ese primer balón que juega hacia atrás para Toni Kroos el Real Madrid. La pelota a Marcelo, es presionado Sergio Ramos, toca de cabeza Toni Kroos. El balón que llega para Varane, allí apresiona las cosquillas a Carvajal. Carvajal la salva como puede, llega esa presión del rayo, la salvó bien Toni Kroos. Balón para Modric, Mohamed Fatou. Jugador cedido por el Granada cuando está buscando a Demarque, Karim Benzimal, que no va a llegar. Saque de por... El Real Madrid con Cristiano ha sacado la pelota. De momento a Maya, Manucho que atropella a Kroos. El gato de Kakuta. Gesto eléctrico ahí delante de Toni Kroos. Pelota sobre Rafael Varane. Varane presionado por Manucho, toca para Toni Kroos, que salva la primera entrada de Trasor. Señala falta al colegiado, reclamada por el público, la tiene el Real Madrid. Es Kroos. Tocó una Kakuta, anticipación buena de Sergio Ramos para el Real Madrid. La pierde ahí Toni Kroos. La controla en la misma línea delante de James. Ahí se la llevó delante de Alberto. Bueno, Toni Kroos. Kroos, James, James bien para... Nuevamente Embarba, que llega muy justito, la roba al Real Madrid. La ha ganado Manucho. Uno. No estoy viendo a Varane muy de puntillas, ¿eh? Ha tocado Kroos, fue eléctrico nuevamente en el desborde. Ahora se la deja atrás. James, James, Marcelo con Toni Kroos. Presionado por Trasorras, ha jugado para Luka Modric. Le sale el paso Sergio Ramos. Sergio para Toni Kroos. Marcelo, presión... Va a sacar Marcelo. Toca para Marcelo, devuelve James, Kroos con a Modric. Rayo, la triangulación en espacios reducidos. Kakuta, que Pelé, que está sosteniendo al equipo cuando ataca al Rayo Vallecano. Toni Kroos arriba, la dejada perfecta. Ahí entiende que no es suficiente para señalar la falta. El muslo de Manucho. Kroos. Jugando para Modric. A sacar Marcelo, lo hace rápido. Tocó para Kroos. Sacó para Kroos y Kroos para Varane. Para Marcelo, Amaya fuera de su zona. Intenta tapar bueno su salida. Kroos, Manucho, falta. Llegó tarde, hizo falta Manucho. Tu casa se llena de... Acabó, invita a Canal Plus. Invítales a Canal Plus. Y tras... Jugó la pelota ya Rafael Varane para Kroos. Cierra el hombre más adelantado del Rayo. Trasorras, Casillas, hacia la banda. Sergio Ramos, que ha medido bien ante Manucho. Pero con apuros. Kroos, que pide... Constantemente, constantemente está pidiendo ayudas. Compañeros, que bajen en este caso. La velocidad de los tres delanteros. Pero mientras tanto, en el centro del campo, Madrid sufre. Sí, ser más o menos seguros en defensa. No tener su portería cero. Que supongo que el Madrid juega que el tiempo... Toca la pelota Cristiano hacia la posición de Toni Kroos. Mete un buen balón por dentro. El Rayo tampoco puede construir. Juega ya James. Tiene espacio encima Manucho. Juega con Kroos. Kroos atrás para Varane. Varane nuevamente para Toni Kroos. Esto que ocurre ahora mismo le está pasando a encontrarle. Sergio Ramos. Ahí llega la presión sobre Toni Kroos. Y la lejanía que les comentaba. Gana la acción. La pone en la frontal. Marcelo puede jugar Kroos. Golpea contra... Golpea contra... ¡Vamos! 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 Gracias. Gracias.